Comerciantes invocables WoW Aura Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, a petición de Cristian L les presentaré 3 vendedores que pueden conseguir en WoW. Cabe aclarar que ningún vendedor suele ser fácil de conseguir, pero algunos son un poco menos difíciles, bueno empecemos. El primer vendedor es Geves, un comerciante que se obtiene con ingeniería, sin duda no es muy caro crearlo, pero sin duda es algo tardado. Sin embargo, este NPC nos deja ver nuestro banco, y así como le podemos vender el nos vende cosas muy útiles, recomiendo que si tienes ingeniería lo hagas pues es muy útil. Si no quieres crear al vendedor permanente, puedes crear pequeños comerciantes, sin embargo, tendrás un límite para usarlos y a Geves lo puedes invocar las veces que quieras. El siguiente es el comerciante de almas etéreo, la verdad yo solo lo uso para vender, suele ser práctico pues lo puedes aparecer y desaparecer las veces que quieras, además este es un pet, y con Geves tienes que esperar cierto tiempo, si mal no recuerdo es una hora para volver a usarlo. Repito, el comerciante etéreo es bueno porque no tienes que esperar para invocarlo nuevamente. Lo último de la lista, sin duda es el más caro de todos, y es el Mammoth Tundra de viajero, pero tiene su razón de tener ese precio. Es una montura que lleva dos comerciantes en la parte trasera y son comerciantes que te ayudan bastante en casi todo momento. Esta montura tiene un costo de 20.000 de oro, sin embargo, subiendo reputación con el Kirin Tor ha exaltado el precio baja a 16.000 de oro. Antes de despedirme, les muestro a los comerciantes parecidos a Geves, puedes hacer 3 diferentes, en este caso solo les mostraré uno y a diferencia de Geves este ataca, aunque es muy débil, jeje. Eso ha sido todo amigos, dejaré el link debajo con los vídeos para conseguir los respectivos comerciantes. Bueno, espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Casi lo olvido, les mostraré como ataca el robot chatarra y como muere fácilmente jaja. En fin, los espero en los próximos vídeos, chao.